¿Qué opina La 4T sobre la denuncia de Tatiana Cloutier y la detención de Alfredo Jalife? Se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 6º y 7º, la libertad de las ideas. Y eso pues también nos atañe. Si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas. Deben haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y a Jalife también. La precandidata Claudia Sheinbaum. Tatiana pues es una mujer impecable. Entonces ella en su derecho puso esta denuncia. ¿Qué creo yo? Que lo referente a la calumnia, a la incuria, que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal. No debería ser un delito penal en la Ciudad de México y en muchos otros estados. Es un asunto civil, no es un asunto penal. No creo pues que esto sea de carácter penal. Y en todo caso pues llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil. Contexto. Tatiana demandó a Jalife por difamación. El internacionalista acusó a Cloutier de entregar litio de México a Estados Unidos. La Fiscalía de Ciudad de México detuvo a Jalife y fue enviado a Nuevo León, donde se interpuso la denuncia. Pero llevará su proceso en libertad y no podrá acercarse a Cloutier.